Tiene plata, eso es importante, tiene mucha plata, es un mercado de alado, y bueno, por eso trabaja en la fiesta del sol, en los medios, en un montón de alado. Ahora tengo mucho, pero ¿qué paga? Tiene mucho que pagar. Bueno, ¿todo bien? Muy bien. ¿Qué tal el programa de la semana pasada? Muchas repercusiones, ¿no? Excelente, sí. Muchas, muchas, muchas modelos se ofrecieron también en privado para ser maquillados y demás. Bueno, a propósito, antes de comenzar el tema, vamos a reiterar las redes sociales. Fundamentalmente el WhatsApp, 264-413-0373. La vía de comunicación para todo aquel que quiera comunicarse, hacer alguna pregunta a Charlie, sobre los temas que ha tratado la semana pasada, que trata esta semana, lo que quiera. Alguna consulta, 264-413-0373, nuestra vía de comunicación. Así es. ¿Se acuerda el viernes pasado que estuvimos hablando de pestañas postizas? Exactamente. Cada pestaña para su rostro, para el motivo y demás. Muchas amigas me han preguntado sobre las pestañas postizas, cómo tienen que hacer y todo eso, cuánto salen. Bueno, le dije todo lo que vos me contaste. Perfecto. Bueno, ahora vamos a poner en práctica lo que hemos hablado el viernes pasado. No me digas. Sí. No, no, a mí no me pones pestañas postizas. No, no, a usted no, no, no. Hemos traído una modelo. Tienes que buscar el rostro más lindo. No, aparte como que salga con pestañas, está bien que mañana está de fiesta usted, pero tampoco es para acá. Exacto, exacto. No, 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 pero no. No, no da, no da. Generalmente no da para los hombres las pestañas postizas, ¿no? No, no, no. De ninguna manera. No, no. Bien. Para nada. Bueno, este, ¿vamos entonces? Vamos al sector y vamos a ver la modelo que tenemos ahora. Lo acompaño. Gracias. Vamos a ver, nos ha traído una modelo. Acá estamos con esa modelo. ¿Cómo se llama? Todo bien, Pame. Preséntela usted, Pame. Bueno, Pamela Petazzi es nuestra modelo de ahora. Una imagen muy conocida últimamente en los medios de comunicación. Claro. ¿Todo bien, Pame? Todo bien, vos. Bien, bien, por lo menos. Un gusto de recibirte. Muchas gracias. Y de estar acá en nuestro programa. Bueno, ¿cómo te sentís? ¿Bien? Súper cómoda. Bueno, además que sos colega, trabajás en otro medio de comunicación. ¿Cómo te dio, cómo se dio esa faceta de la comunicación? Comencé trabajando en otro medio, no justo en el que estoy ahora. Y, bueno, charlando con mi compañero, éramos amigos. Y, bueno, me planteó todo esto de ser compañeros. Bien. Y estuve dos meses, si no me confundo a prueba, y ahí, bueno, ahí quedé. Pero, ¿siempre tuviste la idea de ser comunicadora, de ser periodista, de estar ligada a los medios? O sea, desde chica. Sí, me gusta. Ah, te gusta, te gusta. Sí. Te gusta. Bueno, bueno, me alegro mucho. Y lo del video, ¿cómo se dio? Lo del video, el famoso video de la conga. Lo del video fuimos con unos amigos. ¿Es lo que realmente esto hizo famoso? Sí, digamos que sí. Fuimos con unos amigos al show. Cuando estábamos ahí, estábamos uno de los primeros en verlos. Y me contactaron por Instagram los chicos desde la página. Ajá. Y, bueno, yo pensé que todo esto era un chiste, digamos. Digo, bueno, me están diciendo, me dijeron, ¿te gustaría hacer un videoclip? Estaba pensado en La Rioja el videoclip, pero bueno, lo hicieron acá. Ajá. Y yo pensé hasta último momento que era una broma. El videoclip se grabó el día domingo. El día domingo a las 12 del mediodía aproximadamente. Me dice, en China, ¿vas a poder hacer un videoclip? Y digo, ah, bueno, era en serio lo del videoclip. Así que, bueno, nada, se dio en grabarlo todo el domingo. Sí, en el Puente Cívico, ¿no? Sí, en todo. Ajá. En el Puente del Centro Cívico, también en un show en vivo que ellos hicieron. Ajá. Acá en un salón de eventos. Y, bueno, ellos también filmaron en otras partes así por grupo. Bueno, ¿y te gustó esto de participar en video? ¿Es el único o hay propuesta de hacer otras cosas? Tengo otros videoclip también. Ajá. Y sí, hay propuesta con otra banda conocida de Cuarteto. Sí. Pero sí, bastante bueno. Los chicos súper, súper buena onda. Jamás se pasaron. Súper bien. Siempre así, como actriz. Digo, ¿cantando o no? No, no te animás, digamos. Ni en la ducha, no, ni en chiste. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahora vamos a proceder a higienizar la piel, como lo hemos venido viendo. A limpiarla bien de maquillar, ¿no? Bien. Vamos a hacer el maquillaje. Y cuando lleguemos a la parte de pestañas, ahí vamos a encarar. Vamos a fijar más para que la gente pueda aprender a colocar. Bueno, lo vemos, a todo suyo. Así es. Ahora vamos a demaquillar. Bueno, acá nuestro modelo como que tiene una piel grasa. Entonces, todos los productos que vamos a usar van a ser libres de grasa. Bien. Una vez limpia, vamos a poner una loción tónica. Fíjense los ojos. Procedemos a poner prim o una prebase. Muy conocida como prebase, chicos. La prebase lo que va a hacer es darnos un acabado en el maquillaje. Más parejo. Vamos a dejar que actúe. Mientras actúa, vamos a trabajar con los ojos. Vamos a maquillar los párpados. Bien maquillados los párpados. Para poder trabajar con las sombras. Bien. Empezamos a trabajar con la sombra. Como ya lo hemos visto. Vamos a trabajar con una sombra base. Esta sombra base va a ir colocada en todo el párpado. Bien. Pueden buscar un color de sombra beige. Un color natural. Un color rosa. Suave. Bien. Ahora ya empezamos a trabajar con lo que es sombra. Siempre descargamos los pinceles. Recuerden. Profundidad. Si este maquillaje lo van a aplicar en un rostro de manera directa, Tienen que hacerlo igual como lo estoy haciendo yo. Trabajando. Párpado por párpado. Ojo por ojo. Párpado por 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 párpado.